hola qué tal amigos bienvenidos a un nuevo vídeo para mi canal en esta ocasión vamos a hablar del evento del sourcista que acaba de llegar en el servidor avanzado como muchos sabrán en este evento vamos a tener dos nuevas skins del sourcista que vendrían perteneciendo para el héroe de hayabusa y de granger en cuanto lo que sería la fecha de salida he estado buscando por ahí porque yo pensé que iba a salir en el mes de junio pero al parecer podría llegar mucho antes está buscando la fecha de salida de este evento en muchos lados y conseguí un youtuber que suele filtrar muchas buenas informaciones y que tiene y que cuenta con más de 3 millones de suscriptores así que no creo que esté mintiendo que afirma que este evento va a llegar el día 6 de mayo y te preguntas si va a venir con un evento de recarga pues si va a haber dos eventos de recarga uno va a estar disponible si le damos acá nos dice que a partir del día 13 hasta el 15 y el otro estaría disponible del 27 al 29 de mayo además de eso la cantidad de estica que vamos a poder obtener en estos dos eventos de recarga van a ser de 58 y con el cofre de preinscripción prácticamente tendríamos 59 un aproximado de prácticamente 60 tickets gratis bueno entre comillas de forma gratuita porque todos sabemos que igual tenemos que recargar los diamantes igual si aprecian mucho el esfuerzo que hago por conseguirle toda esta información me pueden dejar un enorme like y también suscribirse que así me apoyas para seguir aumentando lo que sería la cantidad de suscriptores en este canal en cuanto a lo que sería el evento ahí en pantalla le estoy mostrando lo que sería esta interfaz de este evento donde vamos a tener un tiro por el valor de 50 diamantes y vamos a tener diariamente un descuento del 50% en cuanto a lo que serían los tiros por 10 va a costar 450 diamantes y además de eso nos dice que vamos a tener un premio permanente que va a estar garantizado en los primeros 10 tiros si nos vamos al pozo de premio tenemos los premios que nos pueden salir lanzando algunos tiros en lo que sería este evento a primera vista podemos notar que tenemos tanto la skin de kagura como ellos son al final no sabemos si estas esquinas van a estar disponibles puede ser que sean reemplazadas por la skin de hayabusa y de grande o puede ser que agreguen acá a lo que serían las nuevas esquinas en cuanto a lo que sería el premio garantizado por los 10 tiros bueno vamos a tener lo que serían los vaqueos vamos a tener el marco los emojis y también por supuesto lo que serían las esquinas pero obviamente que estas esquinas van a tener un bajo porcentaje de salida luego en el apartado de intercambio vamos a tener todas estas recompensas que vamos a poder intercambiar con esta moneda que vamos a poder obtener mediante vayamos lanzando algunos sorteos vamos a poder intercambiarlo tanto por lo que serían las esquinas como el regreso a base lo que sería el marco emoji y también vamos a tener la posibilidad de obtener lo que serían los héroes en dado caso y que no lo tengamos el valor de intercambio de las esquinas serían de 1200 monedas de exorcista y aquí en anteo de otro apartado vamos a tener algunas recompensas diarias como polvo mágico entre otras cosas también en este apartado vamos a tener algunas recompensas adicionales por haber lanzado algunos tiros entre otras cosas más y para aquellas personas que se están preguntando cuánto sería el aproximado a gastar para obtener estas skins yo creo que si logramos aprovechar todos los eventos de recarga y obtenemos prácticamente los 60 tiros gratis yo creo que nos podría salir un aproximado de 2000 diamantes y bueno amigos esto sería toda la información en este vídeo espero que te haya gustado si fue así dejando un enorme like no olvides suscribirte y así más nada que decirte yo me despido hasta un próximo vídeo y adiós y